Altamente preocupado por la situación difícil, grave que se consigue la comunidad que represento, como es Campeche 4 y las comunidades aledañas, quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad para solicitar una vez más, ante los representantes de los organismos competentes, que se aboquen a resolver los innumerables problemas existentes en nuestra comunidad. Vale decir, el caso de la vialidad, en muy malas condiciones la vialidad, el alumbrado público por lo consiguiente. Tenemos el caso de los canales de agua de lluvia en muy mal estado y una cosa que nos está perjudicando a todos los venezolanos, como es la inseguridad. A cualquier hora, en cualquier parte, nos están quitando nuestras pertenencias y es una parte también que quiero manifestar públicamente, la situación difícil que estamos viviendo todos los venezolanos, donde no escapamos los que habitamos acá en Campeche. El poder adquisitivo nuestro no nos alcanza. Lo poco que conseguimos de alimentos con un costo elevadísimo. Por ende, no nos estamos alimentando como debe ser. Y también, preocupado también por la situación, no conseguimos los medicamentos. He tenido que recorrer, en el caso mío particularmente, buscando unos medicamentos para mi mamá, para una hermana que tengo enferma. Y de verdad, es triste. Cuando visitamos todas las farmacias en Cumaná, que son varias, bastante, y no conseguimos los medicamentos. Eso para nosotros, como ciudadanos, es preocupante. Y como representante del Consejo Comunal y del Poder Popular mucho más. Una vez más, gracias por esta maravillosa oportunidad.